¡Gracias! El hombre en su tiempo, el dolor es cierto, y el hombre calla y lo vence, vence ante la vida, la muerte y el temor. El tercio táctico era una fuerza armada de batistas, que cada vez que venía sin fuego reprimir las huelgas cada día bien. Aquí había huelgas por distintos motivos. Aquí hubo una huelga muy grande, ferroviaria, y por el Distrito Este de Obras Públicas también. Entonces, ese cuerpo armado cometió toda una serie de barbaridades aquí, abusos, golpizas y maltratos de todo tipo. Ya nosotros sabíamos quién era el tercio táctico, y por lo tanto, cuando nos da el teniente Dimas la orden de entrar en el San Lorenzo, ya íbamos preparados ya, porque ese cuerpo sí había que batirlo. Cuando dieron la orden de dispararle, ellos cayeron entre dos fuegos. El fuego de allá, del Poder Popular, y lo que fue la Policía Nacional, y el fuego de nosotros, que estábamos en la elevación del edificio, y lo dominábamos perfectamente. Hoy se juega el tiempo, la vida solo tiene un camino, la muerte lo acecha y se muere sin temor. Las manos no tiemblan, cuando las calles son trincheras, en cualquier esquina, la muerte espera con frialdad. Yo lamento la muerte de los compañeros tan valiosos que se perdieron allí. Un grupo de compañeros muy valioso, ese grupo La Marina, un grupo formidable, que dieron además unas muestras de firmeza revolucionaria extraordinaria, incluso ya en los últimos momentos, cuando están convencidos de que no hay ninguna opción, ellos deciden que los civiles se retiren, les dejen el parque, para ellos seguir combatiendo ahí hasta la muerte, como lo hicieron. Y ahí pasadas las siete de la noche, quizás algo más, decidimos que había que irse. El dolor es cierto y el hombre calla y lo vence, vence ante la vida, la muerte y el temor. El Batista quería dar la impresión de que esto era un grupito insignificante, porque la unidad monolítica de la Fuerza Armada se mantenía. Entonces, bueno, pues era un grupo de revoltosos aquí que no tenía importancia. Esa fue la impresión que Batista le dio a eso. A nosotros nos llevan el día 8 de septiembre en un camión para el aeropuerto. En el aeropuerto nos dan una mano de golpe y nos iban a matar ahí. Un coronel de la tiranía se mete por el medio y empezó a llorar y a decirle al asesino a todos aquellos bebidos. Y entonces, él se iba a llevar los aviones porque era el que traía los dos aviones Catalina. Y entonces, nos montan en los aviones, amarramos como si fuéramos animales. Éramos 29 presos, nos llevaron para uno y para el otro. Cuando llegamos aquí a la cienega de Zapata, esa gente nos iban a tirar. Aquel hombre no permitió que nos tiraran en la cienega de Zapata. Nos llevaron para Colombia. De Colombia nos llevaron para el buró. En el buró me tuvieron a mí incomunicado durante seis días, interrogándonos. De ahí del buró, interrogándonos, maltratándonos. Te puedes imaginar todo lo que hacía la tiranía en aquellos momentos. Clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, clandestino, hombre en su tiempo, solo hay mañanas para quien lucha por amor. Clandestino, hombre en su tiempo.